y no puedes ir miren la hora que está bien tarde es parte me dijo y quédate aquí mora yo te o sea y ahí te voy a ir a ver porque tenemos muchas cosas que hacer y ahora míralo y ya está lloviendo y no está llegando y estoy aburrida de la vida esperando aquí mira está lluviendo es parte no me voy a mojar yo no quiero salir de aquí está lloviendo y no está lloviendo qué te pasa la lluvia pero de igual manera el patrón mira lo que hace chicos antes de seguir con el vídeo quiero decirles rápidamente rápidamente que hacemos directo todos los días en tweets estará en la descripción ya algunos conocen mis tweets así que vénganlos espero para que ustedes me estén acompañando todos los días y recuerden seguirme en instagram en twitter y nos vemos deje like suscríbase pero qué pero vamos vamos ya vine ya llegué solamente me hice un minuto tarde que minuto tarde te esperé como 20 mentiroso minuto tal soy toreto soy toreto y maneja bien y no te choques con nadie por cierto a dónde dijiste que íbamos a ir a comer a un restaurante que encontramos aquí que me ha recomendado la una chica hay justo aquí que chica de que hablas de quién hablas es una chica espectacular me ven que cuenta aquí tampoco chica espectacular de que estás hablando tú que chica de que estás hablando pasa 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 la puerta y es que chica estás hablando es una dulzola pasa pasa pero primero pero pasa a ver dónde nos sentamos dónde quiere sentarte de que sentarnos aquí 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 ven aquí ahí está de tanto molestos mira mi creeper cola y mi cubito de de café 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 se craft ya bueno habla pues bueno escúchame aquí tengo que presentar en realidad no demora en llamarme ya que hemos quedado para para presentarte pero es una chica espectacular sea tipo si esa tinta no no sé cómo explicarte pero es bonita y cuando y tú cuando conociste esta chica que nunca la he escuchado como se llama te acuerdas ese es esa canción de vamos a fiesta es que ni siquiera sé si hay una canción pero es que como como te digo que la conocí o sea me fui a socializar de ola así ajá pero dónde la conociste es parte donde la conocí sí ya te acuerdas la biblioteca si la biblioteca que estaba por allá ajá ya me fui porque estaba buscando la de m m m m qué pasó qué cuál que qué pasó diamantitos ajá ya lo había ya lo habíamos comprado ya te lo había te habías dado el libro y este había un problema qué problema es que se me había caído al agua pero por dios y ahí qué pasó pues ya escucha entonces estaba estaba buscando el libro y como que entra alguien a la tienda y digo uy y esa chica toda hermosa y entonces le hable todo timidez sabes cómo soy entonces le hable le hable todo acá entonces nos pasamos contacto así números aquí y estuvimos hablando y las chicas porque sacas no 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 tú sigue yo estoy haciendo yo estoy yo estoy yendo todo mi mi manito y ya ves ya todo lo todo quedamos y estuvimos hablando por chat después tipo decíamos vamos vamos por ahí hablando nos conocemos es súper tierna es de confianza te lo juro te lo juro es buena pero a ver estás hablando muchas cosas bonitas de esa chica y lo que sea y así pero tipo ver si conocieron en la biblioteca y luego que luego ya empezaron a pasar todo el tiempo juntos y en qué momento si tú y yo estamos pasando juntos este casi todo el rato en qué momento eso fue ahí ahí o sea prácticamente comenzamos a hablar no te digo que hasta nos pasamos números en ese momento y como han hecho tantas cosas y yo ni siquiera ni siquiera la he conocido ni siquiera he hablado con ella y recibe vienes a hablar de ella explícame porque yo no estoy deteniendo que te estoy diciendo desde un inicio que en cualquier momento me va a llamar como para acordar de donde en donde nos reunimos para que poder presentar tela pero es que a ver es que yo no estoy detenido yo como no conocía como se llamaba el fatti se llama fatti fatti pero yo como no la conocía de fatti si yo también fui una vez contigo a la biblioteca y nunca la vi pasear por ahí ese fue un día mora ese fue un día existen siete días de la semana no te creo nada que me estás mintiendo y y que este todo eso que estás diciendo es pura mentira y bla 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 para quedar bien y no te creo nada no 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 es verdad más bien bien espérate me está llamando ahorita le voy a decir que venga para acá y te la presento va bueno pues se ve a hablar con ella mientras que yo pago esto de aquí del pollo a ver dice los combos acá y combos ustedes han ido a un alcafe ese craft chico es es muy uno muy buena pollería pero no como mucho de aquí porque es mucha chatarra aunque creo que es unos 50 le voy a dar dos dólares ahí lo voy a dejar por ahí dos dólares señorita que luego me voy a atender ahí está un gusto ahí está dos dólares ahí para que lo reciba ya le pagamos está está demorando eh eh listo oye tengo una duda de aquí dice eléctrica al panel que es esto es una ahí ese es el panel eléctrico hoy se prendió esto la luz mira no serás y se apagó no pero no sé qué hace esto mira si prendió la luz aquí y no sé no sé qué hace bueno está la luz ahí prendida supongo que con eso hay energía para para todo el local muy buena muy buena idea la verdad pero bueno ya hablando en serio ya ya le pagué aquí a de nuestro pollo que tenemos aquí pero a ver hablando en serio en serio en serio yo sinceramente tú me hablas muchas cosas bonitas de esa tal fati pero conociéndote 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 yo no te creo nada nada pero por qué no me cree pero porque siempre miente siempre miente sí y esta chica parece y esta chica parece muy muy buena gente y así como tipo como para ser una amiga de ella pero está lloviendo pero pero no sé a ti ya no te creo nada ya porque siempre haces ese tipo de cosas todas raras no te creo pero pero a ver en cuanto está llegando me acaba de llegar un mensaje que está afuera aunque vamos a ver a bien hay que sí que dice que está ahí no te quiero nada yo creo que estás inventando todo porque siempre eres un mentiro a ver donde está escondiendo dónde está porque no estoy bien no está aquí aquí donde desde donde pero desde donde aquí a mi costado como que aquí a tu costado de acá no hay nada es parte de que estás hablando no seas así 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 como si no hay nada aquí que está aquí esparto a ver ven esparto a ver esparto mira si tú me dices que es una broma y yo no me voy a enojar no te preocupes pero no me mientas de que existe una chica que no existe o es que te estás sintiendo solito y por eso estás inventando este tipo de cosas no 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 está ahí que no la vez que hacemos chicos yo no veo nada ustedes están viendo algo y ahí no ninguna chica sí 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 hola fati cómo estás ya ves sí está un gusto fati sabes que pasamos a comer como con ustedes no no todos se preocupen yo 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 tengo que ir a hacer algo que hay un gusto fati un gusto esparto nos vemos esparto ahora sí hay un mío que es esto yo me voy en la auto pero 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 qué está pasando ahí que te que que chica que hay no hay nadie chicos hay un mío esparto se nos volvió el loco esparto se nos volvió loco hay dios mío pero espérate mejor no mejor no lo voy a dejar solo porque si los dejo solos el portal algo le puede pasar le va a dar un infarto voy a espiarlos mejor así que chicos no olviden de dejar su like suscribirse para ver qué tanto hace esparto con esta niña imaginaria que no existe miren está hablando lo está hablando solito está solito ay dios mío por favor dejen su like por esparto que no entiendo qué está pasando está solito